Antes que Carolina Toda sea candidata presidencial, que nos diga dónde está la plata. Claro, claro, o sea, aquí pretendemos hacer borrón y cuenta nueva. Ella fue alcaldesa por el PPD, yo era militante del PPD, muchos como yo hicimos campaña por ella y resulta que cuando le tocó gobernar, gobernó con su amigo, porque no gobernó con el PPD, ¿no? Digámoslo también. Y en eso, bueno, terminó su gobierno entre medio con el caso Sokimichi y al final con un hoyo bien grande de plata en la Comuna de Santiago, que me corrija Pancho que está aquí, si no es cierto. O sea, las agrupaciones... El ciudadano Logan tiene mayor información al respecto del monto. Imagínate, los montos son bien altos y la Contraloría no ha investigado esto, yo lo encuentro terrible. ¿El ciudadano Logan tiene el monto por ahí? La Contraloría no ha investigado. Y a mí me parece que en honor a la transparencia y a que ya la política se ponga a las pílgas y que deje de creer que el chileno es tonto, que la gente en su casa es tonta, la gente en su casa ya conoce los montos y sabe de lo que son capaces.